Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la burbuja de Sispila. Dentro título. Hoy, venida desde el espacio, tenemos Attack the Block, film dirigido por Joey Cornish y protagonizada por John Boyega, Judy Waytaker, Alex Smael, Franz Drame, Leon Jones y Nick Frost, entre algunos otros. Con una duración de 88 minutos, del género ciencia ficción, acción y terror fue estrenada en el 2011. Attack the Block es muy divertida y un debut bastante impresionante del escritor y director Joey Cornish, quien ya trabajó con Edgar Wright y Stephen Muffat en la región de Tintín. La película está producida a través de Big Talk Productions, conocida por películas como Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Scott Pilgrim contra el Mundo y Paul, y posee la misma inteligencia cinematográfica. Escenificando una invasión extraterrestre en una urbanización del sur de Londres, con la energía implacable que hizo que esas gemas de la comedia moderna fueran tan instantáneamente memorables. Presenta una premisa simple y no pierde el tiempo. Combina los géneros de comedia, película de criaturas y acción de manera bastante efectiva, lleno de secuencias de persecución tensas y emocionantes con el corazón en la boca. Además de derribar, efectivamente, su bloque como un santuario hogareño. También hay muchas risas y me encanta esa jerga, juvenil del sur de Londres e ingeniosas. Referencias a la cultura popular de Están lloviendo Gollums. Agregar a todo esto una pandilla de héroes poco convencionales, un diseño de criatura interesante y una banda sonora increíble. Y es difícil descartar Attack, The Block, como algo más que una película sumamente genial y una visibilización de culto esencial. Ahora, un breve resumen de esta historia. En su camino a casa, desde el trabajo en Bonfire Night, Sam, una joven enfermera, es asaltada en las calles cerca de su bloque de apartamentos de Kennington, al sur de Londres, por parte de una camarilla, muy unida de chavales enmascarados del centro de la ciudad de un proyecto de viviendas de gran altura del sur de Londres. La pandilla de adolescentes está dirigida por Moses, que lleva una navaja y su grupo está formado por Pest, Dennis, Jerome y Biggs. Entonces, un objeto cae encima de un automóvil cercano e interrumpe el robo. Al verlo como una oportunidad inesperada para saquear el automóvil, dejan a la chica y Moses inicia una búsqueda, pero es atacado por una criatura anormal que él y su pandilla persiguen hasta un parque cercano. Porque nadie entra en su bloque sin pedir permiso. Ven al bicho meterse en una torre de madera de un parque de niños. Los cinco deciden introducirse y darle una buena paliza, porque nadie se mete con ellos y nadie se mete en su barrio, mientras lo llevan colgado de un cinturón por en medio de las calles de su barrio, mostrando lo que han cazado y sin saber qué hacer con él, pero convencidos de que es un extraterrestre de algún tipo, deciden llevárselo a Ron, un traficante de drogas con un interés en National Geographic que vive en el último piso del apartamento Windham y el único que conocen capaz de identificar a la criatura. Ahí encontramos a Breuys, que va a casa de Ron para pillar algo de hierba y está esperando en el ascensor, solo para que Moses y su grupo aparezcan cuando se abren las puertas y el chico decide esperar al próximo ascensor. Mientras los chicos se encogen de obros impasibles a su lado y suben, claro que sí, dejándolo de pie. Mientras deciden cómo sacar provecho de su descubrimiento, esconden el extraterrestre en su cuarto de hierbas fortificado y también se cruzan con Hithath, el jefe de Ron. Hithath aparece en varias ocasiones más tarde, convencido de que los chavales están tratando de apoderarse de su territorio. Ron, después de charlar con ellos, acepta almacenar a la criatura si Moses comienza a vender algo de droga, lo que Moses acepta hacer. Entonces, todos ellos notan un montón de meteoritos que caen del cielo y cada uno contiene algo del monstruo alienígena, solo que mucho más grande. Después de dejar el apartamento, la pandilla va a equiparse. El grupo está ansioso por luchar contra ellos, recolectando todas las armas que puedan encontrar y llevándolas a las calles para enfrentarnos cara a cara. Pero pronto, los alienígenas los persiguen y tiene lugar una escena de persecución muy bien hecha. Lo que descubren es que estas bestias son más grandes y son etiquetadas como hijos de gorila lobo por el grupo. Los bichos tienen un pelaje negro azabache, filas de dientes, afilados fluorescentes y están dispuestos a derribar a cualquiera que se les oponga. Entonces Moses es arrestado e identificado como el exaltante por Sam, que es acompañada por la policía. Pero cuando las criaturas atacan a los agentes, el grupo se da cuenta de que no tienen ninguna posibilidad y tratan de huir de regreso al bloque. La pierna de Pest es mutilada y Biggs se ve obligado a esconderse en un cubo de basura. Podríamos decir que toda la noche, sí. Buscan refugio con Sam, quien finalmente decide por su seguridad quedarse con ellos. Pero después de que el intenso Moses derriba a uno en la habitación de Sam, luego se alojan con algunas amigas. Cia, Dimples, Diona y Gloria, creyendo que su puerta de seguridad los mantendrá salvo. En cambio, dos de los alienígenas atacan desde fuera, rompen las ventanas y decapitan a Dennis. Sam mata a un gorila, salvando a Moses en el proceso, mientras que Cia y Dimples logran matar al otro al unirse contra él. Las chicas creen que los chicos son el foco de las criaturas, ya que mataron al primer extraterrestre y los echan del piso. Lanzan ideas radicales sobre los orígenes de las criaturas, pero la verdadera razón, supuesta por un fumeta en estado de euforia, es en realidad bastante plausible. Bueno, lo suficientemente plausible para una premisa como esta. La cosa es que el grupo decide volver a la sala de hierbas de Ron, porque claro, está fortificada. Entonces, caos y problemas, que son dos niños de 9 años, ven como los gorilas lobo suben por la fachada del bloque de Wynham Tower. El grupo acaba llegando al ático de Ron, donde se encuentran con Hit Hats o High Hats, no sé cómo se pronuncia, y se meten sin pensarlo dentro de la zona de la hierba. Es simplemente mala suerte para los extraterrestres, que aterrizan en un área donde los residentes locales intentan contraatacar. Desde aquí, los muchachos y Sam intentan regresar a la parte superior del bloque pasando a los extraterrestres. Esto obviamente trae un montón de escenas divertidas y a veces sangrientas, mientras intentan escapar de los alienígenas. Todo lleva a que Mosse se convierta en el héroe de la historia. Aquí algunas curiosidades. Joey Cornish usó principalmente desconocidos, niños que estaban involucrados en club de teatro o que habían demostrado interés en la actuación. Y los jóvenes actores que los interpretan hacen un trabajo impresionante. La película tiene un aspecto de película independiente bastante genial e imaginativo que no se excede con los efectos visuales. Se audicionó una y otra vez a 1.500 jóvenes, en parte para que Cornish supiera que los aspirantes actores llegarían a tiempo y tendrían autodisciplina. Durante el proceso, aprendieron líneas e improvisaron, después del casting. Los dos últimos borradores que Cornish escribió fueron influenciados por los actores, permitiéndoles pasar por el diálogo y discutir cualquier cambio que quisieran. Mi valoración de Attack the Block es de un 7 sobre 10. Todo es muy emocionante y la edición rápida, la fotografía innovadora y el diseño de criaturas único y efectivo. Así como la voluntad de mostrar las criaturas temprano y lograr superar las fallas de ocultarlas demasiado conscientemente o desgastar su bienvenida. El escenario y los personajes son lo que hace que Attack the Block sea especial. Por último, suscríbete al canal, dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.